Hola que tal de nuevo amigos de Youtube, soy Super Yoya que estamos de nuevo con el Dragon Ball Fighter Z Vamos a continuar que llevo una mañanita, llevo una mañanita que madre mía, vamos ahora a continuar Se me ha jodido el ordenador, llevo un rato intentando hacer que arranque y no hay manera, lo he desmontado, lo he vuelto a montar Si subo este vídeo a Youtube es porque al final he conseguido hacer que funcione, pero no se yo cuando lo podré subir Es domingo, domingo 20, domingo 28, cuando voy a grabar este vídeo ya veremos a ver cuando puedo hacer que mi ordenador lo renderice He de decir que subí un directo el jueves, un directo muy malo, tuve el juego un día antes y pensaba que iba a ser el primero en subir vídeo a Youtube Y ahora mismo estoy a domingo por la mañana, son las 12 y media y todavía no he subido el primer vídeo Lo tuve día y medio para poder editarlo, renderizarlo, solo para renderizarlo tardó como 10 horas en hacerlo Y tampoco es un vídeo muy pesado, pero mi ordenador está que se mueve Bueno, dramas aparte, vamos a ver si podemos vencer aquí a todos estos que son un huevo y la yema del otro Vamos primero a por Vegeta He de decir que, claro, no podía grabar, pero sí que he podido jugar un poco Y he hecho el tutorial entero Vaya, la verdad es que me sorprende que hayan hecho un clon de mi, pues sí, la verdad es que sí, tío Supongo que eso quiere decir que el ejército de Red Ribbon considera que mi poder y yo somos un recurso valioso Espera, esto no está bien No debería sentir feliz para ello Últimamente no he entrenado mucho, así que tendré problemas si no aceptamos esto en serio Vaya, lleva sin entrenar desde célula, tío O sea, sería muy penoso perder contra mi clon Pues la verdad es que sí, Yancha la verdad es que desde que terminó célula ha sido un... Bueno, ya con célula no era nadie Pero aún aún estaba ahí siempre dispuesto a entrar en batalla Después de célula, Yancha, vamos, tiene más papel Bulma que Yancha Pero bueno, puesto que es mi clon, no tendría por qué contenerme Derrotaré a este clon y le demostraré a todos que Yancha puede derrotarse a sí mismo Vale, a sí mismo, eso está bien Pues si aparece algo de tipo tutorial en la partida Voy a obviarlo, voy a pelear normal Porque lo dije en vídeos anteriores No entiendo por qué meten una especie de tutorial dentro de la propia partida Del modo historia y no ponen ese tutorial en un modo aparte Pues sí que está en un modo aparte Así que no tiene sentido que aquí... Vale, parece que esta vez no va a haber ninguna especie de tutorial Así que bueno, vamos a por ellos, a pelear No Venga Ahí lo tenemos Y casi acabamos con él Vale, ahí, uno fuera ¡Buah! Ese clon de Yancha Venga, es el Kamehameha Quiero cargar aquí ¡Oh, oh, oh! A ver, Yancha, tío Controla Controla un poquito Es que quiero cargar el poder Porque quiero hacer algún ataque de los buenos, de los poderosos Vale, ahora sí voy a ir a por ti Pero creo que ahora es cuando puedo ya ¿Cómo era? ¿Cómo era? No me acuerdo Hice el tutorial hace dos días Y no me acuerdo Ahora de... ¡No! Que lo voy a vencer No quiero vencerlo todavía ¡No! ¿Pero cómo era? Ahora sí Ahí, con Krilin ahí apoyando Eso era lo que quería Que saliera un apoyo de personaje En esta ocasión era Krilin Si tenemos a Gohan Y tenemos como siguiente luchadora Son Goku El apoyo es increíble O sea, lanzan los dos un Kamehame Que ocupa toda la pantalla O sea, es muy difícil Que el enemigo se pueda escapar de ahí Vamos a ver Vamos a ver ¿Eh? ¿Algo para tenor? ¿Vale? ¿Por qué ha aparecido un Ginyu por ahí? O ya estaba Y lo que ha hecho ha sido Resaltarse a sí mismo Bueno Creo que voy a poder hacer Absolutamente Todo el mapa Con los 19 turnos Que todavía quedan Espero que no vayan apareciendo Más luchadores Todo hay que decirlo Porque si no Ya estaría ahí La cosita un poquito complicada Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sigue saliéndome Cada vez que hay una escena El letrerito De que No me deja O sea, que pone como que La partida se pausa Y no se graba No entiendo por qué Hay gente que sube Directos De vídeos De YouTube Y las escenas de vídeos Se ven absolutamente Bien O sea, no es ningún problema No entiendo por qué a mí Con el Dragon Ball Por ejemplo En mi primer directo No me dejó Hacer un gameplay normal Y que se vieran las escenas De vídeo A ver esas semillas Senzu Tira para atrás Tira para atrás Que yo no sé si Joder, de verdad A tomar por culo Aquí ha desaparecido La puta semilla Hijo de ¡Tu madre! Coño Que lo mataba Lo mataba Juro que lo mataba Ahora ¿Ves como te he matado? Eso por no dejarme Coger mis semillas Senzu ¡Uy! Que rabia me da O sea Vienen a por ti A pegarte Y ahora que tengo Una semilla senzu Ahí está intentando Hirse todo el rato Al borde de la pantalla Es que de verdad Que es por putear No es por otra cosa Y lo que decía Después de este momento De rabia Tengo que Intentar averiguar A ver Cómo la gente Lo hace Porque Si a mí La consola No me va a dejar Hacer un directo Con las escenas De vídeo incluidas O sea Pues ¿Qué directos voy a hacer? De un modo historia De un juego Sí Puedo echar una partida Al gran turismo Puedo jugar El modo versus Con el dragon ball Pero Si me fastidia Todas Y cada una De las escenas De animación Que salgan No me merece la pena Pero hay gente Que lo hace Dice décimo Mucho menos Uno fuera Como mola Como mola En estos momentos Ya, ya Ope, ya A ver Matadio El que A veces No Me haga El Que quiero ir yo Hacia adelante Rápido No lo haga La consola Me dan unas ganas De reventar el mando Como irme para atrás O sea Le estoy dando Dos veces rápido atrás Ahora sí Pero lo llevo intentando Todo el rato Y es Lo que me toca Los putos huevos Querer hacer algo Y que la puta consola No lo haga Me toca mucho Las narices O sea Es que A ver por qué Tengo que hacer Todo el rato esto Tengo que gastar energía Para acercarme a él Porque El avance rápido No lo quiera hacer Por algún Puñetero motivo Que desconozco Pero El avance rápido ¿Qué te voy a hacer? Es que Pasó ¿Qué? Quiero ¡Si ¡W2! 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 ¡W3! ¡W2! 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 A ver ¡W3! 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 Ahora si Ahora si te he pillado Aunque exactamente ese No era el que quería hacer Pero claro como tengo el tiempo Para jugar tan reducido Hice el tutorial el El viernes Ayer fue el sábado Estuve trabajando No pude jugar en todo el santo día Y ahora puedo jugar Y ya me he olvidado De tantos combos Y tantas cosas que hay Que que pasa Pues que ahora Quiero hacer un combo Y en vez de hacer el bueno Hago el putre salchichero El malo Pero es lo que hay Esa es la diferencia Entre el que tiene Tiempo para jugar Porque ni trabaja Ni estudia ni nada O claro el que se dedica A youtube Pues tiene todo el tiempo El mundo para jugar Y darle mucha caña A un juego Y memorizar las cosas En un corto periodo De tiempo Y los que como yo Trabajamos O tienen familia Y no tienen mucho tiempo Tengo un juego para jugar Y no tienen mucho tiempo Pues claro Puedes jugar Pues cuando puedes jugar Y luego pues te olvidas Sobre todo si juegas A Darius 2 a la vez Y no solo le das caña a uno En concreto Pues te puedes equivocar Con los combos Dentro de un juego Y otro Y liar la parda Que es lo que me pasa A mi Y muerto Vale Aquí tengo detrás A Krilin Vamos a ver si podemos hacer El ataque con Krilin Ahí algo guay Ahí aparece Krilin Y le lanzo un disco Para ayudar un poco En el combate Venga ese disco guay Ahí los vemos Y ahora Es al revensar Es Goku No Pero ¿Por qué se me ha quedado Goku? Yo no quería Goku Ahí Ese Yamcha Que aparece Y remata O sea Increíble Es Yamcha Quien ha acabado Con Vegeta Tío Ya te puedes colgar Una medallita Madre mía Como llueve No sé si se escuchará Luego la grabación Me imagino que no Porque entre el ruido Del propio juego Y mi voz No creo que se escuche Pero os aseguro Que llueve Una burrada Y si no enfoco La cámara para allá Para que veáis La ventana De como choca El agua Contra el cristal Es porque tengo La cama Hecha un desastre Tengo la bata Dos chaquetas El tablet La PSP La DS La Advance Una batería Unos guantes El cable del iPhone El cable de la 3DS El de la DS Vamos Que está en la cama Hecha un puñetero desastre Y no está Como para enseñarla Por YouTube A nadie Vamos ahí Siguiente combate Llevamos 13 minutos A ver A ver A ver A ver Si dentro del tiempo Podemos hacer Varios Varios combates Por ahora Vamos bien No aparece Prácticamente Nada Del modo historia No hay ninguna Conversación Ni nada Pero espero No tener que superar Esos 20 minutos Porque aparece Talgo de historia Vamos Vamos Toma Te pillan el Iron Shacker Es el Kame Ah no Si no te lo decía Ahora sí Estas apariciones Estas apariciones Molan un montón Sí que digo yo Que después de un mes Jugando Se harán Cansinas Y repetitivas Porque siempre La misma animación O sea Es que varía En más bien Vos Krilin contra Krilin ¿Estos dos se enfrentaron? Creo que va Creo que no se pegaron a luchar Bueno sí Cuando estaba Cuando estaba metido en el cuerpo de Son Goku Pero contra el cuerpo de Kinyu Realmente No peleamos No 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 Ahora sí Ahí lo tenemos Esa muerte chula chula Y subimos alguno de nivel A Yamcha Yamcha sube de nivel Todos suben de nivel Toma 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 Eso sí Zenish Nos dan una Auténtica miseria Pero una miseria Me imagino yo Que donde ganaremos Muchos Zenish Para desbloquear cosas Es en torneos Ahí sí que tenemos Que desbloquear Uy Desbloquear Ahí ganaremos Muchos Zenish Para luego ir a la tienda Y desbloquear Avatares Distintos colores Y cosas así Porque es lo único Que desbloqueamos Y yo lo agradezco ¿Vale? Porque Se pueden comprar Monedas con dinero real Para desbloquear Todas esas cosas Más rápido No tener que andar Ganando Zenish Y si fueran cosas Que influyen en el juego Ya estaría descompensado Porque no todo el mundo Puede gastarse Dinero real En el juego Ya bastante Te gastas en el juego Como para encima Dinero real Así que yo agradezco Que todo lo que Se puede desbloquear Sea simplemente Este Vamos a cargar Un poquito Ahí Y encima Hemos hecho Una Gioia De estas Tremenda Tengo un amigo Que es súper Fan 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 De Dragon Ball Igual que yo Y tiene el Xbox 360 El martes Que voy a decir Que venga a casa Tengo aquí preparado No sé Unos pelotazos Unos ganchitos Algo Y unas Coca-Cola Y nos pegaremos Un video A este juego Que todavía No saben Que lo tengo Y claro El como Tiene el Xbox 360 Tampoco Anda mirando En internet Juegos Para otras Consolas Que no sean La suya Así que De este juego Solo ha visto Un video Un día Que se lo enseñé Yo en el móvil Y le moló Un montón Cuando lo vea Buah Y en vez de jugar Aquí En una pantalla De 24 pulgadas Jugaremos en el salón En una de 32 Y le va a molar Una brutalidad Y bueno Ya hemos Acabado con todos Los enemigos No aparece ninguno más Y solo nos queda Son Goku Cuando Venzamos a Son Goku Cuando lo derrotemos Saltará Una escena De De historia Ya llevamos 18 minutos Y sabéis Que no quiero Superar los 20 Al no ser que Pues una escena Que ya haya empezado Y dure mucho Y acabamos Pasando los 20 Pues Mala suerte Pero bueno Quiero cortar el video Ya antes de llegar A los 20 No quiero que se haga Un video muy pesado Tampoco Así que Veremos El avance En la historia Porque ahora solo Hemos visto combates En el siguiente video Así que nada Si Os ha gustado el video Aunque de historia Hayamos visto poquito Podéis Apoyarlo con un like Comentad lo que queráis Podéis comentarme Incluso si lo tenéis Y ya os lo habéis pasado Que no me extrañaría nada O que lo hayáis visto En algún otro canal Que ya Hayan superado El modo historia Al completo Podéis suscribiros Si queréis Para seguir viendo Más videos De Dragon Ball Y nos vemos En el siguiente video Amigos Adios